¡Suscríbete! Es un bioma bastante extraño ya que pues Es un bioma de hongos, o sea es algo extraño Vas a encontrar los duendes, no se crean chicos No hay duendes en Minecraft Pocket Edition, pero como les digo El caso es que es un bioma bastante extraño Y pues es posible de que pues tengan comida infinita ¿Por qué? Porque vas a poderte hacer sopas Ilimitadas, vas a encontrar las champivacas Que justamente en ese bioma solamente Se esponean, para encontrar también Pues los hongos típicos, ahí de vez de árboles Existen los hongos y todo eso Hongos gigantes, los cuales los pueden talar Y a la hora de talarlos les va a dar hongos, los cuales Los pueden craftear como les digo y hacerse super limitada Lo cual está bastante genial, al igual que también chicos Pues es un bioma bastante extraño, es un bioma pues Bastante locochón, en el caso es que ustedes Si quieren pues pasarse un buen rato ahí Incluso puedes invitar a tus amigos, que se unan a tu Pues ya saben que se puede hacer un server local Si pues se conectan a la media red wifi y todo eso Y bueno, la verdad está bastante genial Y bueno chicos, la semilla es 1754 Y algo interesante es de que Un suscriptor me la pasó, un saludo a José Burgos Que la verdad, muchas gracias por haberme la pasado Ya saben si me quieren enviar una semilla, pues ya saben que Mi twitter, lo tendrán en la descripción, al igual que también me pueden enviar Si ustedes les gusta un mod Ya saben pues me pueden compartir el mod Me pasan el link del foro Y yo pues posiblemente lo grabe Y si quieren que les haga review a su mapa y todo eso Pues ya saben pues, me pueden pasar Todo lo que quieran pues, por mis redes sociales Que la tendrán en la descripción, justamente les digo que me la pasen mejor Por twitter, ya que en twitter estoy justamente Más activo, y bueno chicos un saludo A José Burgos, que la verdad muchas gracias por haberme pasado Esta sit, que la verdad es super super épica Y bueno pues, en esta ocasión vamos a lo que voy diciendo Explorar un poco la sit, la semilla es solamente 1754, solamente ponen eso El tipo de mundo lo tienen que poner en infinito Si lo ponen en plano, en antiguo No va a funcionar, así que ponen infinito En modo de juego es muy importante que pongan el coste del diseño En este caso lo voy a poner en creativo Para poder volar y poner la sensibilidad todo más rápido Y bueno, el nombre del mundo, pues en este caso no importa Porque ya saben que se puede editar Pero pues en este caso le puedo suscribirte Y si es la primera vez que ves uno de mis videos Pues te invito a que te suscribas Ya sabes que si te suscribes te la vas a pasar muy pero muy bien Y bueno, una vez rellenado todo esto Ya saben que las semillas pues pueden regresar al video Y ponerla en su Micro Pocket Edition Para que pues puedan jugar un buen rato Le damos aquí en crear mundo Y rápidamente se nos va a generar el terreno Y bueno, ya que se nos genere Pues solamente vamos a aparecer justamente aquí Lo que tenemos que hacer es seguir nuestros pasos chicos Solamente tienen que seguir pues Puede ser que por este pues césped por aquí Tienen que seguir por toda esta parte verde Lo que tienen que hacer es seguir Van a encontrar esta pues Es como una pequeña montañita muy rara O sea como pueden ver Es una montaña cuadrada Y bueno, simplemente van a seguir por aquí chicos Van a encontrar pues unos pequeños árboles Un pequeño pues monte por allá Lo cual está bastante genial Y por aquí vamos a encontrar Lo que viene siendo el bioma chicos Lo cual está genial Justamente al llegar al bioma Van a ver de cerquitas Pues van a ver lo que viene siendo la aldea Como pueden ver por acá tenemos Y como les había comentado Pues van a encontrar muchos hongos Estos hongos al talar Pues como les había comentado anteriormente Les va a dar pues Les va a dar más hongos De los cuales lo pueden craftear chicos Y bueno, por aquí tenemos la aldea La verdad está bastante genial Tenemos sus cultivos Tenemos los aldeanos ahí hardcore Bien felices Bien happy Aquí en la aldea Y por acá tenemos la casa del herrero La cual pues pueden checar A ver si no encuentran algo importante Y aquí en estas casas Pues ya saben que hay como un tipo Cofre de ayuda Lo cual les viene bastante bien A la hora de iniciar un survival Y pues les viene perfecto Así que bueno, vamos a abrirla Vamos a ver que tenemos por acá Y tenemos una espada de iron Y unas botas de iron Al igual que también dos panes Lo cual está bastante genial Y como les digo O sea, es una aldea bastante bonita Es una aldea un poco extraña Como les digo O sea, estos biomas son un poco extraños Ya que pues no es normal O sea, son normales Son biomas que se puede decir Que son un poco extremos Y la verdad es muy raro Que se te parezca Y bueno, en este caso Este bioma es bastante extenso Lo cual les recomiendo Que se pasen por esta site Para que lo chequen Y todo eso como pueden ver Aquí tenemos las champivacas Que como pueden ver Para otros terrenos No se exponen Solamente se exponen En este terreno Ya que pues es un bioma Pues se puede decir que natural Así que como pueden ver Pues tenemos aquí las champivacas Todo eso Y como les digo Si les cortan el pelo Como a las ovejas Y todo eso Si se lo cortan Les va a dar los hongos Lo cual no la vas a matar Y vas a tener hongos infinitos Si es el caso Que haces una granja De estas pues extrañas vacas Lo cual está bastante genial Y bueno pues Espero que les haya gustado Este increíble site Que la verdad Está bastante genial Ya saben que si quieren Que traiga más sites Pues apoyar el video Con su like Y compartir el video Con sus amigos chicos Para yo traer más sites épicas Como esta Que la verdad Está súper épica Y pues ya saben Si quieren que traiga Pues más contenido Sobre el tema de sites Pues ya saben Bueno chicos Espero que les haya gustado Este increíble site Para que lo que ven siendo Bueno chicos Espero que les haya gustado Este increíble site Que la verdad Está súper súper épica Espero que les haya encantado Chicos Y pues nada Ya saben si me quieren ver Su site Pues todo eso Pues me lo pueden enviar Por twitter Ya que pues ahí es donde Miro más seguido O sea Es donde estoy más activo En todas mis redes sociales Pues ahí Es donde contesto y todo eso Ya que facebook Lo está súper petado Es muy difícil chicos Ya que pues twitter Es como más intuitivo Es como yo te contesto Tú me envías un tweet Yo te lo contesto Así de rápido Es más intuitivo Que pues facebook Ya que facebook Es mucho más personal Y como les digo O sea Si quieren enviarme su site Todo eso Pues por mi twitter Me lo pueden enviar Y bueno chicos Ya saben Gracias por todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil